Solo mírate, viejo decrépito. ¿No puede contra un robot asesino? Vaya, 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 por fin nos conocemos. Vamos a matarte, ya terminé todo esto. ¡Guau, qué guapo! Matarme, ¿eh? Yo siempre vuelvo, nunca podré morir. Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal. Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo. Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo. Disfrutad del vídeo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo vídeo de acción en el canal. Hoy chicos vamos a reaccionar de nuevo a la entrevista de Wizarded Bonnie, ¿vale? De J. Hems, pero esta vez la ha hecho la wea astral. Ya os comenté que si apoyabais muchísimo en los anteriores vídeos, venía también la versión de la wea astral que ha sido principalmente en la primera persona que estaba haciendo este tipo de traducciones o fan dubs o básicamente traído en español, ¿vale? Así que quiero ver su versión, quiero que disfrutemos de lo que ha traído y de lo que ha preparado en este caso la wea astral. Espero que os guste muchísimo. Ya sabéis que tenéis abajo en la descripción su canal y también muy importante lo que os voy a decir. Si ahora mismo estás viendo este vídeo recién subido, vente a mi canal de Twitch porque ha empezado una nueva serie de Rusi. Sé que mucha gente está con Egoland, con el Rubius, con Grefg y demás, pero otra gente también quiere jugar, en este caso a Rust, porque parece súper divertido. A mí me han invitado a una serie llamada Boomerland, donde, no sé, hay gente como Kenoro, Deilo, Paracetamor... En fin, un montón de gente con la que lo vamos a pasar bien. Por lo tanto, ahora mismo estaré en directo jugando en el servidor de Rust, intentando no manquear mucho y también sembrando un poco el caos. Así que si me quieres ver jugar Rust, vente abajo que lo tienes en la descripción, ¿vale? Así que, dicho esto, no me leí mucho más, que me tenéis ahí en Twitch, que os vengáis, y que si este vídeo llega a los 4.000 likes para mañana, os prometo traer una reacción que me ha escribido un montón, que es la vida de Eleanor. Así que, dicho esto, chicos, no me entretengo mucho más y vamos a ver la entrevista de la wea astral y veamos qué nos ha preparado. Así que en 3, 2, 1, let's go. No te quedes ahí pensando, hombre. ¿Qué le he dicho? Ahí estamos. Veamos. ¡Tienes hype, eh! Ay, chicos, hace poco fui secuestrado y he estado encerrado aquí. No sé exactamente dónde es aquí, pero no tengo mucho tiempo para hablar. Vaya. Pero me quería tomar el tiempo para agradecerles por llegar a los 200.000 suscriptores. ¡Ojo, eh! Sé que siempre digo esto, pero significa demasiado. Sí, la verdad es que sí. ¡Ay, mierda! ¡Ahí viene alguien! ¿Qué es esto, tío? Que acepta Luis en el borde. O sea, bueno, esto es un poco raro. Entonces, esta de compra la cosa no me atienden. Estaba pegada con el cráneo de Ferencia Freeders. En la descripción, ¿vale? Así que vamos a ver lo que viene a ser el fandom de la wea astral, ¿vale? De hecho, me gusta mucho este vídeo. Y es que no me cansaría de verlo una y otra vez. Es exagerado. Y bueno, ya habrá que esperar, chicos, a que saquen el siguiente episodio para continuar esta serie de lo que viene a ser las entrevistas. De The Wizard of the Bunny, ¿vale? Bim bum, bim bum. Bim bum, bim bum. Creo que he subido esta entrevista como cuatro veces. Una en español, otra en inglés, otra en la versión broma. Y ahora esta. Bueno, la versión parodia, ¿vale? Bueno, veamos. A ver qué ha hecho mi querido la wea astral. Pero ya en serio, amigos, necesito algo de ayuda, por favor. Es que suena súper raro, tío. Mira, amigo, no me das nada para trabajar. Estoy curioso por tu apariencia. Ok, mira, si estás tan curioso, solo muere. Así me pasó a mí. ¿Moriste de alguna forma específica? Oye, es un tema algo sensible para mí, así que... Sí, lo siento. Aunque tiene que ver algo con... Tiene una voz súper eléctrica, súper robótica. Es muy raro. O sea, me está gustando mucho. Se entiende muy bien. Está muy guapa. Es una maldición. La inmortalidad en este cachado de cuerpo. Es que es brutal. Es que es brutal. Espera, ¿no habías dicho que Afton fue la causa de tu muerte? Él está aquí, ¿no es así? Lo trajimos. ¿Están tramando algo? ¿Quieres venganza? La quiere, la quiere. Mira, mira, cuando dice la de venganza, se pone hasta como súper loco, ¿eh? Parece que está en el metro ahí, tío. No sé por qué. Está como apoyadito en el metro. Dios mío, tengo que ir a trabajar y esto... Esto no me gusta ahora mismo. Enero es una mierda. Baja el CPM en YouTube. Ya no ganas dinero. Es horrible. No puedes pagar a tu perro su comida. Y tienes que hacer mil cosas. Qué guay, tío. Es animatónicos, ¿eh? Ojito que se ve en la parte de Coca-Cola espuma, ¿no? Sí. Dios. Me hubiera encantado hace unos 10 minutos. Es lo menos que puedo hacer. Acabo de entender que por eso no le mata a Wizard of Bonnie. Básicamente porque le ayudó en un momento. Y como le cae bien, pues lo deja ir. En blanco. Esta es la parte en la que te mato. Pero, la verdad, no te busco a ti. Y eres buen tipo. Gracias. Se lo entiende muy bien, Matón. Te voy a dejarme de algo ahora, así que... Solo ocultate debajo de la mesa o algo. No lo sé. Afton escapó. Hijo de la... Junto con los otros. ¿Qué? Antes habías dicho que Afton fue el que te hizo así. Así es. Si Afton lo hizo así, él puede ser la llave para avances revolucionarios. Está muy, muy bien... Muy bien... Fandubeado esto, eh. Sandoblej es muy bueno. Muy bien, robot. Te ayudaremos a encontrar a Afton. Te dejaremos hablar de un rato, pero después... Será nuestro. ¿Estás de acuerdo? Sin trucos. Sin trucos. Bueno, pero antes... Tengo un nombre. Es Bonnie. Y segundo, caballeros, tenemos un rato. Muy bien. Vayamos a atrapar a Springtrap. Qué guapo, tío. Está muy, muy guapo, eh. Y parece que es literalmente una película, eh. Veamos qué tal Endor, que se vuelve medio loco. La verdad es que... Da bastante... Da bastante juego a... A meme. El hecho de Springtrap corriendo y los Nightmares persiguiéndole, pero bueno. ¡Sombre de asustos, siempre! Solo mírate, viejo decrépito. ¿No puede contra un robot asesino? Vaya, vaya, vaya. Por fin nos conocemos. ¡Guau, qué guapo! Matarme, ¿eh? Yo siempre vuelvo. Nunca podré morir. Es muy bueno. A ver qué hace como hacer. Bonnie, chica. Estamos de su lado ahora. ¿Qué te hace pensar eso? El otro Bonnie dijo que tenemos objetivos similares. Pero ya lo tenemos. Así que no importa. Solo devuélvanoslo para hablar apropiadamente. Ahí está Endor todo loco, eh. Está un poco nervioso Endor, además. Lo ve, lo ve, lo ve, lo ve. Holy shit. ¿En serio piensan que me iré con ustedes? Tremenda, tremenda. Muy, muy buena, tío. Muy buena, muy buena. La buena está muy bien. Muy, muy chula, eh. O sea, me ha gustado un montón. Cómo has hecho esta... Este fandom me ha molado muchísimo. O sea, mis dieces, eh. Mis dieces completamente. Pues más, chicos. Esta ha sido la versión de la guay. Me ha gustado el inicio, a fin. Lo que viene a ser el doblaje está muy bien hecho. Y es la polla. Adivinen. Continuar, por supuesto. Esto mucha gente me decía. Es que ver. Odio cuando me ponen continuar a los vídeos de JG. Bueno, me parece que tanto es una buena noticia. Como veces, coño, ya se ha terminado. Ya tengo que esperar para la siguiente. Pero bueno, significa que está trabajando en las siguientes animaciones. Que van a ser exquisitas. Así que bueno, como siempre, chicos. Seguís abajo en la descripción mi página de Kingwing. De donde podéis comprar los juegos más baratos del universo. También Twitch. Os repito que ahora mismo estaré en directo jugando a Rust. Así que vente si me quieres ver ahí matar gente. E intentar hacerme mi base a Cilla. O simplemente ayudarme. Porque es la primera vez que voy a jugar a Rust. Que nos vemos en unazo muy, pero muy fuerte. Y hasta la próxima, chicos. ¡Adiós! Adiós.